Transmitiendo con señal abierta al mundo desde la Ciudad de México En la avenida Doctor Río de la Loza, número 250, Colonia Doctores En emisión del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad Regresa a México el festival electrónico que ha hecho historia con un concepto diferente Eurofest 2014 Viste Tele Blanco y sé parte de esta experiencia 24 horas de música continua con más de 9 DJs internacionales 15 de noviembre Foro Sol Ciudad de México Viva la experiencia Euro, boletos en Ticketmaster o al 5325-9000 Cup en línea y la premier invitan Un día como hoy, 24 de septiembre, el obispo de Michoacán excomulga a Miguel Hidalgo por haber iniciado la lucha de independencia En 1941 nace Linda McCartney, esposa del famoso Virul y fotógrafa reconocida de bandas de rock En 1956 nace el escritor y conductor radiofónico Juan Villoro, autor de obras como Tiempo Transcurrido, El Cielo Inferior y El Testigo Irán, no puede ser, el Vive Latino se acerca y no tengo dinero para los boletos, ya no sé qué hacer Tranquilo Isaac, hay una forma más fácil de ir al Vive Solo necesitas una cerveza de indio y registrar su código que viene en las tapas y así poder ganar uno de los pases dobles Tenía razón, es muy fácil participar Solo registré mi código y estoy aquí en el mejor concierto de mi vida Registra el código en nuestras redes sociales Facebook Diagonal Indio, evita el exceso Cuenta la leyenda Que muchos años atrás, por las fechas de la conquista Una mujer indígena comenzó una relación con un español militar Tiempo después tuvieron tres hijos a quienes cuidaba y les demostraba su amor El militar preocupado por el que dirán, rechazaba la idea de formalizar su relación Saliendo así con una señorita de la alta sociedad española Abandonando a la indígena y a sus hijos La mujer por todo el dolor que sentía en lo acontecido Llevó a sus hijos al río Y como no crecerían con el amor de su padre Prefirió ahogarlos en el río Ahogándose ella misma también Por el remordimiento de haber matado a sus hijos La mujer por el remordimiento de haber matado a sus hijos Radio Radio